Dice, genial, es muy interesante, muy buen podcast, a ver, os leo, os leo, ay, bueno, lo de entrenador Carmelo se me ha pasado, es que el chaval rápido se me ha pasado, pero vamos, os ha gustado, ¿no? Muy bien, muy majo, buen podcast, genial, ha sido claro, sí, mira, a mí me ha gustado mucho hablar con él, ¿vale? Yo, sinceramente, primeramente hablé con su padre por Facebook, me dio su teléfono, me dijo, oye, este es el teléfono de David, habla con él y tal, y sí, lo que he estado hablando con él, bueno, fue antes de Navidad y lo poco que he hablado, porque no me gusta ser pesado, ¿vale? Si yo, si a mí me dice, oye, pues hacemos podcast hoy día 21, yo no voy a estar el día 15 escribiéndote, oye, acuérdate, oye, ¿qué tal? Entonces, más o menos, hablo lo justo sin ser pesado, pero lo que yo he hablado es lo que le he dicho, digo, eres muy cuadriculado, porque lo poco que he hablado con él era eso, este día, ¿no? Tengo un entreno, tengo que descansar, tengo ta, 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 y me parece bien, como tiene que ser, como tiene que ser. Entonces, la verdad que lo poco que he hablado con él, antes del podcast, ya me parecía un chaval, pues, espectacular, espectacular, y aquí, pues, se ha visto, que es un tío llano, de puta madre hablando malamente, lo que yo le he dicho, yo hablé con su padre, no lo conozco, pero lo sigo a él desde chiquitín, y si he visto yo siempre, bueno, lo que se ve de fuera, ¿no? Que eso, que es una familia muy luchadora, se lo dice al padre, yo a él lo considero un luchador, ¿vale? Una familia muy luchadora, se merece estar donde está, se lo merece, y a ver cómo le va esta primera temporada completa en el mundial, pero vamos, se merece, se merece estar ahí, y se merece, pues, hacerlo bien, y que tenga oportunidades. David es un gran chico, yo tuve el placer de conocerlo un año en el equipo GMR, yo lo he visto, no conocerlo, pero sí lo he visto, en carrera con el GRMX Pro, cuando corría en 85. Tiene unos valores enormes, muy trabajador, sí, es lo que yo le decía a su padre, es un luchador y muy trabajador, muy trabajador. Entonces, yo me alegro mucho por él, sin haberlo conocido antes de ahora, vamos, y me alegro muchísimo por él, me alegro muchísimo, muchísimo. Yo he echado muy buen rato, ¿eh? Y, chavales, vamos a poner otra camiseta aquí, no os digo nada, no os digo nada, otra camiseta. Hemos echado muy buen rato, ¿vale? Y como habéis dicho, ha hablado claro, nos ha contestado todo, lo hemos tenido casi una hora y media, ¿eh? Yo tenía el podcast aquí preparado, que también estuve ayer preparándolo toda la tarde, y muy bien, tío, muy bien. A mí me ha gustado mucho, la verdad, me ha gustado mucho. Me ha gustado muchísimo, la verdad. Oye, a los que habéis venido nuevos durante el podcast, ¿vale? Que no quería parar de hablar con él. Bueno, bienvenido a todos, gracias a los que habéis suscrito. A los nuevos, Parrita93, MxShot, César, que está escribiendo, Muneco, Pablo KxF, Leo, Leo2008, José Iniesta, este tiene un nombre muy raro, C4Rilux, un nombre muy raro. Bienvenido. Alman, bueno, a todos, ¿vale? A todos nuevos, bienvenidos. Gracias a los que habéis suscrito. Y bueno, seguiremos un ratito aquí ya, ¿no? Seguiremos un ratito. Seguiremos un ratito. Este es muy natural. Se ha explicado súper claro. Sí, sí, sí. Me ha gustado mucho. A mí me ha gustado mucho, la verdad. Me ha gustado mucho. A mí es que los podcasts me gustan mucho. Como os digo, me gusta el tú a tú. Lo que pasa es que no depende de mí. Claro, tenemos varios podcasts, ¿vale? Tenemos varios podcasts ahí en la recámara. Estoy esperando, esperando que me confirme Campano, ¿vale? Yo hablo con Miguel, pero vamos, Miguel es el hermano de Carlos. Estoy esperando que me confirme. También tengo que hablar que me ha pasado Nando, no sé si se ha ido ya hasta por ahí. Me ha pasado el teléfono de Morillo, que es un piloto andaluz, ¿vale? Muy buen piloto. También vamos, hablaré con él, ¿vale? Yo hablaré con él. También tengo que hablar que nos dijo Fran, no sé si me ha hecho la avanzadilla con Miriam, Miriam Mena. Esto, lo de Miriam está en el aire, ¿vale? Pero Fran me dijo, yo la conozco tal y cual y no le he vuelto a preguntar. No sé si le ha dicho o no lo ha dicho. La verdad, no lo sé. Pero, pero, bueno, tenemos ahí cuatro o cinco. Bueno, Farréz, que Farréz dijo que sí, dijo que sí que lo quería hacer, pero estamos ahí con el cambio de obra un poco complicado. A ver, a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.